Yo soy vecino aquí de la Colonia Valle Primavera, y desde junio del año pasado yo he estado participando en todas las juntas, no me he perdido ni eso, porque me despertó mucho interés la convocatoria que hizo usted. Yo soy médico jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, tengo 30 años viviendo aquí en la colonia, la colonia donde yo vivo tiene 32 años de establecimiento, y a instancia del Instituto TEC que nos convocó, los constituimos como mesa directiva. Ya estamos registrados entre el gobierno del estado y también entre el gobierno del municipio. Y fue impactante para mí que al momento que empezamos a visitar vivienda por vivienda, hacer el censo de viviendas, saber cuántas casas están en renta, cuántos departamentos, poblaciones, etc., el uso de suelo y todo eso, me di cuenta de que casi no conocían los servicios. No estábamos integrados. Entonces hemos empezado ya como mesa directiva, esto lo quiero dar como testimonio de lo que ha sido para nosotros, el Instituto TEC, porque ya el Instituto TEC ya está impactando a los vecinos, ya no está impactando a nosotros. Y empezamos a trabajar y nos dimos cuenta de la problemática que tienen los vecinos, de los espacios públicos que tenemos como problemas. Por ejemplo, un espacio público que teníamos que ver es el parque, que nosotros pasábamos por ahí, es el parque, el parque, el parque. Pero ahora que estamos contaminados de terreno, un sano barrenador, no hay sistema de riego, hay que sustituir 22 árboles que ya están definitivamente. La banqueta, no vine ni un metro, donde hay que circular las gentes para caminar. La pista para correr, toda agrietada. Los juegos mecánicos, los juegos infantiles, todos deteriorados. Tierra, que cuando llueve es uno de la sal. Muchos problemas. Y hemos empezado a trabajar en ese problema y también rehabilitar un espacio público, que es el Camillón de Junco de la Vega, que está olvidadísimo. Y que precisamente ahorita acaba de dictaminar el jefe de reforestación, de que hay un árbol que está a punto de caerse. O el Luzano Bernado ya tiene hueco y está contaminado por hongos. Que posteriormente vamos a visitar a la secretaria, que nos ha apoyado bastante. El municipio nos ha apoyado bastante. Esto nos ha permitido vincularnos con el municipio. Hemos estado en ecología, hemos estado en desarrollo social, en participación ciudadana. Entonces ha habido una vinculación. Y lo más importante es que estamos haciendo un proyecto de comunidad. Ahorita ya tenemos un Facebook, tenemos un correo electrónico, estamos haciendo asambleas, estamos haciendo eventos para la población. El próximo lunes va a empezar por primera vez, en nuestra colonia, un campo de verano para hongos. Y lo más importante, porque lo circulamos al distrito hotel, no nomás tenemos niños de la colonia y de aquí del distrito hotel, tenemos niños allá de otras partes. Tenemos aquí del paseo residencial, tenemos acá de cumbres. Entonces, esto a nosotros ha sido muy importante. Estamos activando espacios públicos, nos estamos integrando como vecinos, nos estamos cuidando como vecinos y estamos tratando de mejorarnos aquí. Tuvimos que vencer muchos mitos y prejuicios, como en todos lados, como lo comentaron ustedes. Todo lo que están comentando ustedes, nosotros lo hemos dicho. No que el TEC quiere manipularnos para quedarse con los terrenos, no que esto que lo otro, pero el trabajo de los vecinos poco a poco va a ir quitando toda la desconfianza y vamos a empezar a trabajar. Y lo más importante es que en todas las juntas que hemos tenido, mes tras mes, desde junio del año pasado hasta la actualidad, es que todos los vecinos tenemos el deseo de seguir participando unidos para resolver problemas que tenemos aquí dentro del distrito y que nos están afectando por igual a todos. Creo que lo más importante es esto, que nos están tomando en cuenta los vecinos, cosa que sinceramente en mi vida nunca lo había sabido. Y yo los felicito al que diseñó esto de los polígonos, ¿verdad? Los felicito y felicito al abismo y todo eso. Pero creo que esto va a ser gran beneficio para la población aquí. Y estoy de acuerdo con la regidora que esto llegó muy tarde. Me hubiera gustado que llegue a unos 20, 30 años para yo poderlo disfrutar. Sí, sí. Pero qué bueno que voy a hacer, que estamos sembrando la semilla, ¿verdad? Para que otro la disfrute, para que otros disfruten lo que no pudimos disfrutar nosotros. Entonces yo les pido que analicen en este plan de desarrollo, que vean las bondades, que vean las posibilidades. Como comentaron, puede tener errores. Pero solamente que no hacen las cosas, no cometen errores. Pero son errores que se pueden resolver. Analicen lo que estudien, pero apruébenlo para que puedan salir a consulta pública y podamos participar todos los vecinos aquí del sitio. Y los felicito y les agradezco este momento que me dan de oportunidad de dar este testimonio como vecino y como presidente de la Junta de Vecinos aquí de la Comunidad de México. Muchas gracias. 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 Gracias.